Bienvenido a toda nuestra audiencia, muchas gracias Madre por acompañarte hoy aquí a todos nuestros televidentes con todo el cariño. Bueno, empezamos ya, ¿no? Así es, empecemos. A continuación. Hola Madeleine, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Te vas a contar estos deliciosos cupcakes que yo gasto y que me como uno, Villa? El grupo de las gastronómicas, ella el día de hoy va a mostrarnos lo que ella presenta. Bueno, vamos a explicar un poquito a la gente que no sabe qué son los alfajores. Bueno, los alfajores son unas galletas que son bien suavecitas y que cuando tú las metes a la boca prácticamente se deshacen. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Yo cuando vengamos les cuento cómo estuvieron estos cupcakes y además los alfajores. Vamos a la pausa. Ya venimos, ya venimos, ya venimos. Vale, vale, acá me sacrifico. Qué barbaridad. Salud para todos. Ya venimos. Arrancamos una semana más aquí en Cuéntamelo Todo y tengo unas buenísimas. Se celebró el cumpleaños número 70 de David Hasselhoff. Para que te enteres de todo porque ya sabes, en la cocina no solo se cocina. ¿Sabías que las redes sociales y la televisión son las maneras más efectivas para dar a conocer túnelos? Oye, ya estamos, ya volví. ¡Va de tu lugar! Ya estamos, ya estamos de regreso. ¡Qué barbaridad! La gente, ¿qué va a pensar? Bueno, aquí he hecho unos cupcakes de vainilla. Ajá. Es un cupcake de vainilla cubierto con crema de mantequilla. Yo te, si te regalo, te comparto un poquito. Se ven bien suaves. Uy, qué rico. O sea, tiene un buen peso. ¡Toma, pues! Bueno, bueno, cariño. ¡Toma, pues! Un delicioso cupcake. Ya les cuento cómo está. Voy a probar también acá. Y vamos con más recetas de nuestra querida Miriam. Y qué mejor que nuestros, nuestros consejos de nuestro doctor Joshua Anderson de Rino Basmar. Ajá. Vayan a vernos para nosotros poder decirles qué es. Y tengan el mejor diagnóstico. Gracias, Madre. Y nos vemos la próxima semana. Menos pecas y menos líneas finas. Soy Carolina Benítez. Ven a Vivir Vicente y libera tu belleza. Muy bien, amiguitos. Este fue el postre del día de hoy. Espero les haya gustado. Y recuerden que en la cocina no solo se cocina. Así es. Y manejando, Ando, llegamos aquí a una parte del estado de Virginia. Y vengo acompañada de una hermosa mujer, Hazel Bailey. Gracias. Ella nos está acompañando hoy. Bienvenida a Manejando Ando. Gracias, Mauricio. Es un placer para mí poder acompañarte hoy. Y qué mejor ahora con nuestra estrella, Carolina Benítez. Caro, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio. Muy bien. Porque siempre recordamos junto a Madre. ¿Qué es la cocina? No, solo se cocina. Madre, como tú lo decías, a mí también me encantan los tamales colombianos. Pero igual se parecen mucho. Y es lo que tú decías, es toda Latinoamérica con esta diversidad que tenemos. ¿Dónde te podemos ubicar? Bueno, mi negocio se llama Little Vice Catering. Ahora estoy en Facebook e Instagram. Miriam, de verdad, la hemos pasado súper bien. Hemos disfrutado cada momento en esta mañana. Nos vamos. Nos vamos, pero amenazamos con regresar la próxima semana. Recordando siempre, chicos, recordando que en la cocina, no solo se cocina. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. Así que damos ya mismo la bienvenida a nuestra amiga Miriam Perlazo. Perlazo, Perlazo de Litter Bites. Perlazo. 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 ¿Yú qué dije? ¿Yú qué dije? Perlazo. Oh, Perlazo. Ok. Te hago bocaditos, tanto dulce como salados. Eh, bueno. Ah, me puse nervioso. No, sí, sí. Sí. ¿Entonces bien? No. Joder.